El día 4 de junio de 2024, un dron de reconocimiento RQ-4 Global Hawk de la Marina de los Estados Unidos desapareció de los mapas durante horas, tras haber sido intervenido con guerra electrónica por los rusos, justo cuando sobrevolaba el Mar Negro sobre Crimea. Pero lo que inicialmente se creyó que era un fallo, fue seguido de un anuncio ruso, esperen más de estos fallos en sus drones en el Mar Negro. La Federación de Rusia ha dado otra respuesta contundente a las provocaciones de los aliados de la OTAN, y por primera vez, desde que dio inicio el conflicto, los rusos han decidido intervenir activamente a los drones y aeronaves de reconocimiento de la OTAN, que sobrevuelan el Mar Negro frente a Crimea. Y es que funcionarios rusos han advertido a la OTAN que esperen fallos técnicos y la pérdida de drones y aeronaves de reconocimiento frente a Crimea, como una forma de muy poco amistosa advertencia, que por supuesto, no podrá ser ignorada por la OTAN. Y es que la advertencia rusa ocurre apenas pocas horas después de que la OTAN reconociera un accidente sumamente extraño, y en su momento inexplicable, con una de sus aeronaves de reconocimiento que sobrevolaba precisamente el Mar Negro frente a Crimea. Y es que de acuerdo con los datos publicados, un dron de reconocimiento RQ-4 Global Hawk de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, perdió contacto con su base en tierra, y su transpondedor y rastreador GPS dejaron de transmitir, sin embargo, al encontrarse en un vuelo de rutina totalmente automatizado, el Global Hawk finalmente logró regresar a su base, si bien sus sensores no lograron recopilar ninguna información, y resultó completamente inútil para guiar un nuevo ataque contra Crimea. Por lo que ahora resulta evidente, que los sistemas de guerra electrónica rusos ahora serán empleados activamente contra las aeronaves de la OTAN, que por supuesto, son las mismas que están guiando los ataques ucranianos contra la península de Crimea, llevando a los aliados de la OTAN a una situación crítica, pues ya no serán capaces de guiar más ataques ni contra Crimea o contra la base naval de Sebastopol, y esto representará un cambio significativo para la guerra. Y es que de hecho se cree que el más reciente incidente es apenas una advertencia para la OTAN, y en el futuro las aeronaves de reconocimiento de la OTAN podrían ser derribadas directamente por la guerra electrónica rusa presente en la península de Crimea. Y es por ello que podemos concluir que se trata de una solución mucho más elegante y mucho más universal a lo que vimos durante el último incidente entre aviones de combate y drones de reconocimiento de la OTAN, el pasado 15 de marzo de 2023, cuando un avión de combate Sukhoi-27 de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas roció combustible y derribó a un dron de reconocimiento MQ-9 Reaper de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en un acto que ya respondía a las crecientes provocaciones de la OTAN, razón por la que únicamente podemos deducir que Rusia pretende detener los ataques contra Crimea, cegando a los aviones de la OTAN encargados de guiar estos ataques, y por supuesto con respuestas cada vez más contundentes y definitivas contra las constantes provocaciones de la OTAN, que han sobrepasado todas las líneas rojas, siempre obligando a la Federación de Rusia a escalar y aumentar la intensidad del conflicto. Asimismo, resulta destacable que las fuerzas rusas finalmente han encontrado otra vía para responder a las constantes provocaciones de la OTAN en el conflicto ucraniano, y es que por supuesto, la OTAN repite por todos los medios de comunicación, que ellos no son partícipes del conflicto en Ucrania, y ellos no tienen nada que ver, sin embargo al mismo tiempo, la gran mayoría de las armas que está usando Ucrania en estos momentos, proviene de la OTAN, toda la inteligencia, todo el comando, toda la capacidad de reconocimiento, y por supuesto los medios para realizar estos ataques, provienen directamente de la OTAN, e incluso el financiamiento del estado ucraniano, y por supuesto, el financiamiento del ejército ucraniano, viene de la OTAN, por lo que la Federación de Rusia ha decidido tomar estas medidas, y finalmente tomar a la OTAN como un beligerante más en el conflicto, en este caso, cegando por completo a sus aeronaves de reconocimiento, que ya no podrán guiar nuevos ataques contra Crimea, y esto va mucho más allá de la propaganda ucraniana, que siempre busca victorias en algún frente, sino que ahora, realmente Ucrania, ya no tendrá ninguna probabilidad, ni posibilidad seria, de amenazar a Crimea. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios, y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video, pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.